Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles Acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Diga no soy pobre, soy rico Para los que dicen que tenemos que vivir con una mentalidad humilde Llamando la pobreza, somos ricos en Cristo Jesús Y sigue diciendo Pablo fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan Que Dios el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar La amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes Y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales Ese era su plan eterno Que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios Con toda libertad y confianza Lo voy a repetir Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él Podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza El 14 dice cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él Echarán raíces profundas en el amor de Dios Y ellas los mantendrán fuertes ¿Quieres mantenerte fuerte? Deja que el Señor eche raíces en tu corazón Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios Y ahora que toda la gloria sea para Dios ¿Quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir? O incluso imaginar mediante a su poder que actúa en nosotros Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones Desde hoy y para siempre Amén Solamente en Cristo podemos encontrarlo todo Solamente en Cristo podemos encontrar quizás el tesoro que andamos buscando Solamente en Cristo hay salvación La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual venga salvación Si no el nombre de Jesucristo Señor nuestro Doble donde toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Él es el Señor Yo no sé si quizás tú viniste con algunas pruebas Quizás con dificultades pero déjame decirte que el hijo del hombre tiene poder para libertarte Para romper las cadenas para romper las ataduras Pueden sentarse Nos sentimos más que contentos Nos sentimos gozosos Amén ¿Cuántos están contentos? Yo quiero que los cristianos ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano con firmeza Con certeza, confianza Que usted es cristiano, usted es hijo de Dios Yo quiero que a medida que yo vaya predicando Usted pueda sentirse con la libertad de gritar y decir amén De decir gloria a Dios De decir aleluya De decir santo Si usted ve que yo levanto la mano Usted puede gritar como usted quiera A veces se nos olvida que tenemos que darle la gloria al Señor Y hoy quiero comenzar quizás Con una enseñanza que probablemente la convierta en serie Porque muchas veces se nos predica de los pecados de Comisión pero no de omisión Y ahorita le voy a explicar todo esto Estos pecados que se han convertido en las pequeñas zorras Que han dañado nuestro viñero en el Señor Y hoy quiero darle una pequeña enseñanza ¿Cuántos están dispuestos a aprender? ¿Están dispuestos a aprender? ¿Les puedo enseñar algo esta noche? Hoy voy a enseñarles sobre los pecados de omisión Las pequeñas zorras Le he puesto por tema a esta serie o a estas cortas enseñanzas Las zorras pequeñas Las que muchas veces pasamos desapercibidas Y cuando estaba estudiando y preparándome para esta serie Para estas enseñanzas El Señor hablaba mi vida y me decía Si vas a hablar de la zorra Aprende de la zorra Busca de la zorra Busca de los viñeros Y empecé a estudiar Y las zorras Son primas O hermanas De los perros De los lobos Están en esta categoría canino Y son un poco diferentes En la forma como se manejan Hace unos meses atrás ¿Cuántos se acuerdan cuando yo prediqué El mensaje que lo titulé Las piedras en el zapato ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Si no se acuerda Busque lo que esté en YouTube Pero cuando nosotros empezamos este caminar O cuando usted empieza su vida allá afuera Empieza la escuela Empieza quizás la universidad Un trabajo Por lo general cuando usted se topa con obstáculos grandes Usted los puede percibir Usted los puede ver Y usted los esquiva Cuando se le presenta un pecado grande Usted puede decir No, esta es una piedra gigantesca Déjame brincarla Pero es difícil Cuando tiene las piedras en el zapato Porque son piedras pequeñas Que usted se viene a dar cuenta Ya cuando empieza a caminar Ya cuando usted lleva un tiempo caminando Es que se da cuenta Que tiene una piedra en el zapato Por el dolor que esta le causa ¿Algunos de ustedes se le ha metido una piedra en el zapato? Estas piedras en el zapato Son estos pequeños obstáculos Son estos pequeños obstáculos O pequeños pecados Que a veces pasamos desapercibidos Que a veces no les damos importancia Son incómodos Son dolorosos Pero nos damos cuenta Después que llevamos un tiempo caminando O cuando tratamos de caminar Nos damos cuenta Que hay algo incómodo en nuestro pie Y tenemos que sentarnos Y sacudir el zapato Primera de Corintios 5, 6 Dice No es buena vuestra jactancia ¿No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa? Aquí nos damos cuenta Que algo tan pequeño Algo en poca cantidad Tiene el poder para leudar Agrandar toda la masa ¿Cuántos de los que están aquí Alguna vez han cocinado Han hecho pan? O han hecho En unos países Le dicen torta Le dicen bizcocho Le dicen pastel Los que se ponen en el cumpleaños Que le ponen las velas Para que me entiendan O los que hablan inglés Cake Al cake Le ponen un poquito de levadura Para que se ponga esponjoso Y crezca Y aquí la palabra de Dios Nos dice Que no sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa O sea Algo en poca cantidad Algo pequeño Tiene la facultad Para engrandar Y para dimensionar Algo mucho más grande Cantar de cantares O cantares Dice lo siguiente Y aquí es donde Empiezo La enseñanza Cantares Dos quince Dice Casadnos las zorras Pequeñas Que echan a perder Las viñas Porque nuestras viñas Están en cirne En otras Definiciones dice Están en flor O están dando frutos Cuando este hombre Considerado como uno De los hombres Más sabios Que ha existido Después de Cristo Nos está diciendo Que atrapen Que casen O sea Que presten atención A las cosas Pequeñas Nos está diciendo Que tienen una importancia Y cuando nosotros Estudiamos El por qué Nosotros tenemos Que casar Estas zorras Pequeñas Es Porque Estas zorras Pequeñas Tienen la facultad De dañar El viñero Diga Pueden dañar El viñero Dígale El que está al lado Pueden dañar El viñero No pero dígaselo Como que usted lo cree Pero dígaselo Diga Estremezcalo Estremezcalo Dígale Pueden dañar El viñero Y es que Cuando las zorras Grandes Por lo general Las zorras Son mamíferos Que se alimentan De carne Pero también De los frutos Y cuando las zorras Grandes Entran a los viñeros Como son grandes Pueden alcanzarlo Y solamente Tomar el fruto Pero las zorras Pequeñas Son peligrosas Pregúntame Por qué Porque dañan Todo Como son pequeñas Y no pueden Alcanzar El fruto Empiezan A darle Con todo A las ramas Y dañan El árbol Completo Dañan La tierra En otras Palabras Todo Lo que Una persona Plantó Sembró Para recibir Fruto Estas zorras Pequeñas Lo destruyen Y lo destruyen Por completo Y cuando Nosotros Buscamos Sobre las zorras Las zorras Son unos animales Bien astutos Super astutos Muy inteligentes Muy sagaces Muy sagaces Como esos Pecados Pequeñitos Que a veces No nos damos Cuenta Y ahí Hay un problema Muy fuerte Santiago 4 17 Dice Aquel pues Que sabe Hacer Lo bueno Y no lo hace Le es Pecado Aquel que sabe Hacer Lo bueno Y no lo hace Le es Hay unas cosas Que a veces Nosotros Hacemos Que se convierten En Pecado Y cuando Nosotros Buscamos La definición De pecado Nos damos Cuenta Que dice Lo siguiente Es un Pensamiento Una palabra O una acción Que en Determinada Religión Se considera Que ve en Contra De la voluntad De Dios O los Preceptos De esa Religión Y mayormente Todas las Religiones Por lo general Siempre Hay Una Categoría De pecados Y Santiago Aquí nos está Hablando Sobre Que si Nosotros No hacemos Las cosas Que sabemos Que tenemos Que hacer Nos es Contado Como pecado El no Hacer Las cosas Que requiere La ley De Dios Es Pecado Y hay Pecados De omisión Y pecados De comisión Quiero leerles Romano 7 14 Lo que nos Dice Pablo Dice Por lo tanto El problema No es Con la ley Porque la ley Es buena Y espiritual El problema Está en mí Porque soy Demasiado Humano Un esclavo Del pecado Realmente No me Entiendo A mí Mismo Porque Quiero Hacer Lo que Es Correcto Pero No lo Hago Realmente No me Entiendo A mí Mismo Porque Quiero Hacer Lo que Es Correcto Y no Lo Hago Se Se Aparece Alguien Eso Quiero Hacer Lo Que Es Correcto Pero No Lo Hago En Cambio Hago Lo Que Odio Pero Si Yo Sé Que Lo Que Hago Está Mal Eso Demuestra Que Estoy De Acuerdo Con Que La Ley Es Buena Entonces No Soy Yo El Que Hace Lo Que Está Mal Sino El Pecado Que Vive En Mi Yo Sé Que En Mi Es Es decir En Mi Naturaleza Pecaminosa No Existe Nada Bueno Quiero Hacer Lo Que Es Correcto Pero No Puedo Quiero Hacer Lo Que Es Bueno Pero No Lo Hago No Quiero Hacer Lo Que Está Mal Pero Igual Lo Hago Ahora Si Hago Algo Que No Quiero Hacer Realmente No Soy Yo El Que Hace Lo Vive En Mi Hay Veces Que Nosotros Queremos Hacer Algo Porque Sabemos Que Está Bien Hacerlo Y No Lo Hacemos Y Hay Veces Que No Queremos Hacer Algo Que Está Mal Pero Como Quiera Lo Hacemos El No Orar Puede Considerarse Como Pecado El Chisme El Tratar Mal A Un Hermano La Envidia El Rencor Muchas Cosas Son Considerados Pecados El No Ayudar A Un Pobre A Una Viuda Puede Considerarse Como Pecado Son Esos Zorritos O Zorritas Pequeñas Que Dañan La Vi Muchos De Nosotros Decimos No Yo No Peco Porque Yo No Robo Yo No Mato No No Violo No Miento Pero Tienes Rencor Contra Tu Hermano Hello Hablas Mal En Contra De Tu Hermano Sientes Envidia Cuando Dios Está Bendiciendo A Tu Hermano Yo Vine Preparado Para Que No Adoraran Por Eso Le Dije Que Dijeran Amén Gloria a Dios Aleluya Santo Pero Yo Sé Que La Palabra Confronta Y Dice Que Es Una Espada De Doble Filo Corta Somos Orgullosos Somos Prepotentes Y Son Estas Pequeñas Zorras Las Que Alteran Lo De Dios En Nosotros Las Que Sacan La Presencia De Dios De Nuestras Vidas Porque A veces Nos Enfocamos En Los Zorros Grandes Las Zorras Grandes Los Pecados Mayores Pero Pasamos Desapercibidos Los Pequeños Hello Se Me Fueron Cinco Ve y Búscamelo Por Favor Y Manténmelo Allá Agarrado Búsquenme El Cricket Las Zorras Pequeñas Le Damos Más Importancia A Los Pecados Grandes Y Nos Convertimos Y Quizás En Unas Personas Que Empiezan A Catalogar Pecados Sacamos Una Maquinita Adulterio Tremendo Pecado Yo Soy Santo Porque Yo No Cometo Adulterio Robo Yo Soy Santo Porque Yo No Robo Chismoso Yo Soy Santo Porque Yo No Soy Chismoso Pero Vives Afanado Vives En Afán Vives En Preocupación Y esta Es la Primera Zorra De la Que Voy A Hablarle Diga El Afán La Preocupación Y Cuando Empezamos A Buscar Que Significa Todo Esto El Afán Es El Deseo Intenso Que Mueve A Ser Una Cosa Afán De Lucro Afán De Protagonismo Jeló Alguien Pellízqueme Al Que Este Al lado Para Que Me De Señal De Vida Pellízquelo Con Confianza Afán De Protagonismo En Este Caminar De Cristo Yo Quiero Ser El Protagonista A Mí No Me Den Papel De Secundarios Porque Yo Quiero Ser El Protagonista Y Tú Ves Que Viven Afanados Para Estar Siempre Como Protagonistas Afán Por Conseguir Victoria Constantemente Afán Por Ser Reconocidos Oscar Hay Personas Que No Duelmen Porque Viven Afanados Por El Reconocimiento Es Que A mí No Me Toman En Cuenta En La Iglesia Mira Me Gradué Y Ni Un Diploma Me Dieron No No Te Toc Se Afanan Por Las Cosas De La Vida Y El Afán Es Un Pecado De Omisión Y Ahorita Se Los Voy A Enseñar Para Los Religiosos Por Eso Empecé Con Cristo Y Donde Está Cristo En El Mensaje La Biblia Entera Es De Cristo Y Por Que No Mencionan A Cristo Porque Estoy Mencionando Lo Que Él Predicó Lo Que Él Enseñó Lo Que Él Nos Dejó Pero Hay Que Mencionarle A Cristo Para Que El Mensaje Tenga Fuerza Y En Todos Mis Mensajes Voy A Predicar De Jesucristo Porque Tenemos Que Predicar De Él Pero Viven Afanados Preocupación Estado De Desasosiego Inquietud O Temor Producido Ante Una Situación Difícil O Un Problema Hace Poco Les Di La Definición Del Pecado Te Acuerdas Oscar Que Le Mencioné Lo Que Era Pecado Que Yo Dije Que Era Un Pensamiento Una Palabra O Acción Que En Determinada Religión Se Considera Que En Contra De La Voluntad De Dios O Los Preceptos Que Esta Misma Religión Estableció Pero El Pecado Principalmente Es Una Mala Relación Con Dios La Cual Puede Expresarse Con Malas Actitudes Malas Acciones Malas Palabras Malos Pensamientos Que Muchas Veces Nosotros Tenemos En torno A Lo Que Dios Estableció O Ir En Contra De La Voluntad O La Palabra Que Dios Estableció En Otras Palabras Más Sencilla El No Hacer La Voluntad De Dios Se Convierte En Pecado El No Hacer La Voluntad De Dios Se Convierte En Una Zorra Pequeña Dígale El Que Está Al Cuidado Con Las Zorras Pequeñas No Te Vayan A Molder Los Dedos De Los Pies A Veces Nos Enfocamos Tanto En Las Alturas Que Nos Estamos Mirando Lo Que Nos Puede Hacer Tropezar Hello Somebody There Nos Enfocamos Tanto En Crecer En Subir Que Nos Olvidamos En Las Caer Que Nos Pueden Hacer Tropezar Nos Olvidamos De Prestar Atención A Esas Zorras Pequeñas A Esas Pequeñas Piedras Que Se Nos Meten En El Zapato Estamos Claro Que Todo El Mundo Cuando Ve Una Piedra Grande Y Ve Que Está En El Camino Es Fácil Tú Doblarte Para La Izquierda O La Derecha Porque Sabe Que Es Un Obstáculo Pero Fícil Pero Si Tienes El Espíritu Santo Con Él Todo Lo Podemos Es El Que Nos Guía Que Nos Da La Fuerza Que Nos Da La Dirección Puedo Leerles Una Pequeña Porción De La Palabra Ustedes Me Dicen Si No Los Pongo A Brincar Que Muchas Personas Eso Lo Que Le Gusta Que Los Brinquen Y Que Les Hagan Cosquilla Déjame Déjame Brincarte En el Mensaje Emocionarte Para Que Te Vayas Bien Emocionado Y Cuando Se Te Presente El Diablo No Sepas Qué Hacer Y Salgas Corriendo Pero Gloria a Dios Por Aquellos Que Dan Herramientas Bajo La Guianza Del Espíritu Santo Para Cuando Estemos Allá Fuera Podamos Enfrentar Los Problemas Y Podamos Hacerle Frente Al Diablo Porque Estamos Preparados Con La Palabra De Dios Mateo 6 25 Al 34 Uno De Los Sermones Más Espectaculares Más Poderosos Que Usted Quizás Vaya Escuchar En Su Vida El Sermón Del Monte Dado Por Uno De Los Mejores Predicadores Y Maestro Llamado Jesucristo Por Tanto Os Digo No Os Afanéis Por Vuestra Vida Que Habéis De Comer O Que Habéis De Beber Ni Por Vuestro Cuerpo Que Habéis De Vestir No Es La Vida Más Que El Alimento Y El Cuerpo Más Que El Vestido Miran Las Aves Del Cielo Que No Siembran Ni Ciegan Ni Recogen En Graneros Y Vuestro Padre Celestial Las Alimenta No Valéis Vosotros Mucho Más Que Ellas Y Quién De Vosotros Podrá Por Mucho Que Se Afane Añadir Un Codo A Su Estatura Lo Siento Por Los Hermanos Pequeños Pero Ya Usted Nació Así Por Más Que Usted Quiere Estirarse Y Ahora Están Haciendo Operaciones Y Que Le Ponen Unas Cosas Aquí Los Estiran Pero imagínate Cuando te pongas A jugar Básquetbol Conmigo Que Te Haga Así Te Vas Ahí Para Un Lado O Que Te Invite A Jugar Fútbol Desde Que Te Haga Una De Esa Seña Que Le Enseñé Ronaldo Dije Señas Puede Añadir Algo A Su Estatura Y Por El Vestido ¿Por Que Os Afanais Considerar Los Lidios Del Campo Cómo Crecen No Trabajan Ni Hilan Usted No Ve Los Lirios Llamando A Una Costurera Pascual La Necesito Que Me Haga Un Vestido No Lo Van A Ver No Se Preocupan Por Eso Les Digo Que Ni A Un Salomón Con Toda Su Gloria Se Vistió Así Como Uno De Ellos Y si La Hierba Del Campo Que Hoy Es Y Mañana Se Echa En El Horno Dios La Viste Así No Hará Mucho Más A Vosotros Hombres De De Poca Fe No Os Afanéis Pues Diciendo Que Comeremos O Que Beberemos O Que Vestiremos Porque Los Gentiles Buscan Todas Estas Cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que Tenéis Necesidad De Todas Estas Cosas Mas Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas Os Serán Añadidas Así Que No Os Afanéis Por El Día De Mañana Porque El Día De Mañana Trae Su Afán Basta Cada Día Con Su Propio Mal Hay Muchas Personas Que Están Crucificadas En El Presente Pensando En El Ayer Y Preocupándose Afanándose En El Mañana Hay Muchas Personas Que Se Encuentran Crucificadas Que No Avanzan Por Lo Que Hicieron Ayer Por Por Las Cosas Que Le Fue Mal Por Lo Que Le Dijeron Porque Cometieron Un Error Puedes Cambiar El Pasado Puedes Predecir El Futuro Porque Te Afanas Porque Te Afanas Hay Personas Que No Pueden Dormir Afanadas Sin 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 Saber Que Es Pecado El Afanarse Por Algo Es Pecado Dígale Al Que Está Al lado El Afán La Preocupación Es Pecado Pero Dígaselo Pero Díselo Con cara De Autoridad Al Mando Dile Dile No Te Afanes Porque Es Pecado El Afanarse Es No Confiar En Dios El Afanarse Es No Esperar En Dios Usted Puede Llegar A Tener Una Pequeña Inquietud Sobre Algo Y Quizás Usted Puede Llevar A la Oración Y Decirle Señor No Tengo Con Que Pagar La Renta Yo Te Presento Mi Caso Usted Se Tira De Rodilla Usted Ora Pero Usted No Deja Que Eso Le Haga Nido En Su Cabeza Cuantos De Los Que Están Aquí Han Sufrido Una Desilusión Amorosa Levantemos La Mano Muchos Están Levantando Las Dos Y Hasta Los Pies Cuantos Se Han Sentido Que Cuando La Novia O El Novio Lo Dejó Sintieron Que El Mundo Entero Se Le Vino Abajo Y Dejaron Que Todo Esto Le Hiciera Un Afán Se Afanaron Empezaron A Preocuparse Por Una Desilusión Amorosa A Cuántos De Los Que Están Aquí Quizás Lo Han Botado Del Trabajo O Lo Han Despedido A Ninguno Lo Han Despedido Y Cómo Se Han Sentido Muchas Personas A veces Se Afanan Ya No Voy A Comer Me Dejó Y Ustedes Lo Ven Que No Comen Pasan Semanas Sin Comer Pasan Días Sin Dormir Se Levantan En La Madrugada Llor Se Sienten Que Todo El Mundo Se Le Viene Abajo Se Preocupan Y Dicen Ya No Voy A Seguir Y Después Pasan Unos Meses Y Ya Se Dan Cuenta Como Que Y Yo Estaba Llorando Por Eso Y Yo Estaba Preocupado Por Eso Y Yo Dejé De Dormir Por Eso Ah Yo Si Era Tonto Yo Quiero Que Sean Sinceros Conmigo Yo Sé Que A Ustedes Le Ha Pasado Eso Dejaron Que El Afán Le Hiciera Nido En Su Cabeza Cuántas Personas Hoy En Día Afanadas Por Crecer En Las Redes Sociales Y Se Despiertan A Las Dos De La Mañana A Las Tres De La Mañana A Ver Cuántos Followers Tienen Nuevo A Ver Cuántos Le Dieron Like A Ver Cuántos Comentarios Tienen Pero No Buscan A Dios En Vez De Levantarse A Buscar La Presencia De Dios Están Afanado Para Ver El Crecimiento De Su Red En Vez De Levantarse A Leer Un Versículo Bíblico Que Les Puede Dar Las Herramientas Para Ser Exitoso Para Alcanzar Todo Lo Que Quieren En Esta Vida Para Caminar En La Voluntad De Dios Cumplir El Propósito De Dios Para Hablar Del Perdido Al Necesitado Para Darle La Mano Al Que Está En El Piso Para Libertar El Que Está Oprimido Se Ponen A Mirar Las Redes Sociales Afanados Por Un Crecimiento Ficticio Le Estaré Hablando A Alguien Esta Noche Afanados Por Un Crecimiento Ficticio Tengo 15 Mil Seguidores Gloria Que Gloria Dios De Que Cuantas Almas Te Ganaste Me Le Dieron Dios Mío 3000 Personas Me Le Dieron Like Al Video Que Subí A La Foto Que Subí Me Le Dieron Like Cuanta Gente Escuchó Decir Que Cristo Los Ama De Tus Labios Cuando Te Metiste En Ayuno Y En Oración Por Clamar Por Las Almas Que Están Atadas Cuantos Cuanto Tiempo Invertiste En La Palabra De Dios Yo Prediqué Hace Unos Meses Sobre El Metaverso El Metaverso Usted Tiene Que Escuchar Esa Predicación No La Escuchado Y Si Le Escuchó Tiene Que Repetirla Este Aparatico Es Muy Necesario Gloria A Dios Por Este Aparato Pero Es Peligroso Este Aparatico Se Convirtió En El Caballo De Troya De Satanás Satanás En Una Reunión Le Dijo A Los Demonios Como Podemos Infiltrarnos No En Las Iglesias Sino En La Vida De Los Cristianos Y Un Demonio Dijo Vamos A Meternos En El Celular Vamos A Ponerle Calculadora Para Que La Usen Vamos A Ponerle Cinta De Medir Vamos A Ponerle Para Que Vean Video Para Que Pongan Su Biblia Pero También Vamos A Creer A Crearle Unas Redes Sociales Para Que Pierdan El Tiempo De Buscar A Dios Riendose Mirando Memes Yo No Le Digo Que Usted No Miren Meme Mírelo Yo Me Río Yo No Sé Cómo Hay Persona Que A Vez Invierte En Tiempo Haciendo Memes Me Río Pero Pero Yo No Desperdicio Mi Tiempo En Eso Y Este Aparatico Se Convirtió En Una Zorra Pequeña Hay Niños Que Están Atados Al Teléfono Que Usted No Le Puede Quitar El Teléfono Porque Se Convierten En Ogros Dame Mi Celular Y Tú Lo Ve Que Sacan Una Fuerza Diabólica Que Tú No Puedes Quitar El Celular Tú Tienes Que Dejárselo Ya Le Estaré Hablando A Alguien Esta Noche Una Influencer Con Más De Dos Mil Seguidores Dos Millones Perdón Con Más De Dos Millones De Seguidores Hizo Una Fiesta Un Get Together Para Que Todos Esos Seguidores Lo Que Le Dicen Greet En Meet Como Vamos A Conocernos Como Dice Meet And Greet Vamos A Conocernos Y A Saludarnos Y Vernos Face To Face Cara A Cara Hizo Su Fiesta Invertió Su Dinero Rentó Un Lugar Y Solamente Fueron Dos Personas Su Mamá Y La Hermana Porque Estamos Viviendo Un Mundo Ficticio Para Querer Impresionar A Personas Usted Va A 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 Las Zorras Pequeñas El Preocuparse Y Dejar Que La Preocupación Le ha Ganido En Su Cabeza Es Pecado Porque Usted Le está Diciendo A Dios Yo No Confío En Ti Yo No Creo En Ti Tienes 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 Dejarle Todo A Dios Tienes Que Sortar Todas Tus Cargas Tus Preocupaciones A Dios El Afán La Preocupación Es La Puerta A La Ansiedad A La Depresión Al Insomnio Enfermedades Hasta La Locura Hay Personas Que Han Quedado Locos Por Afanarse Por Preocuparse Tanto De Las Cosas Que No Pueden Resolver Y Jesús Sabía Todo Esto Por Eso Le Dijo Tres Veces No Se Afanen Mateo 6 25 Le Dijo Por Tantos Digo No Os Afanéis Por Vuestra Vida En El 31 Dijo No Os Afanéis Y En El 34 Dijo Así Que No Os Afanéis Por El Día De Mañana Que Vas A Conseguir Con Afanarte Pecar Delante De Dios El Mimo Jesús No Lo Enseñó Vas A Pecar El Mandamiento Es No Te Afanes No Te Preocupes Y Lo Dijo Tres Veces En Este Pasaje Y A Veces Nos Preocupamos Por Cosas Que Que No Podemos Resolver No Las Podemos Resolver No Tienes Con Que Pagar La Renta El Estar Llorando No 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 Resolver Nada Mejor Tírate De Rodilla Y Dile Señor Dame Sabiduría Que Puedo Hacer Para Generar Dinero Ingreso O Dime Que Tengo Que Hacer Cómo Voy A Trabajar Señor Habla Mi Vida Te Votó Tu Esposa Te Votó Tu Esposo Si Yo Sé Que Duele La Desilusión Duele Si No Pregúntale El Que Levantó Las Dos Manos Duele Pero No La Vas A Conseguir Estar Llorándote Estar Desgastándote Por Estar Llorando Estar Desgastándote Llegando Casi A la Muerte Por No Comer Por No Dormir No Vas A Conseguir Nada Yo Creo En La Restauración Matrimonial Yo Creo En Eso Pero Si Se Fue Que Le Vaya Bien Si Se Fue Que Dios Le Bendiga En El Camino Y Le Prospere Eso Tiene Que Ser Un Motor Para Meterte Más Con Dios Para Que Dios Transforme A La Persona Y Regrese Y Restaure Todo O Si No Que Dios Haga Algo Que Traiga Una Sielva Que Habla Inglés Que Sepa Cocinar Bueno Yo le Digo Al Hijo Mío Tú Tienes Que Orar Por Una Mujer Primeramente Que Sea Temerosa De Dios Que Sepa Cocinar Bien Porque Si No No Te Voy A Visitar Y Tiene Que Se Hispana Preferencia Dominicana Puerto Riqueña Cubana Venezolana O Colombiana Que Están En El Caribe Y Ese Sazón Es Bueno Yo Amo Todos Los Sazones De Otros Países Pero Es Sazón Caribeño Yo No Lo Dejo Por Nada Si Usted No Ha Probado Un Sancocho Unas Buenas Habichuelas Guisadas Con Una Carne Guisada Y Un Arroz Blanco Usted No Ha Comido Mira Como Están La Gente Del Caribe Levantando Las Manos Los Otros Están Más Perdidos Comemos Tacos También No Hay Problema Pero Yo Le Digo Tienes Que Saber Cómo Orar Ahora No Te Afanes En Eso Porque Tu Tiempo Va A Llegar Hay Personas Que Se Afanan Tengo 39 Años Ya Casi Cruzando Los 40 Y No Ha Llegado El Ciel Ahora No Te Afanes Peínate Bonito Arréglate Bien El Afán Dígale El que Está Al lado No Te Afanes Cuántos Quieren Que Les Cuente Una Historia Ya Casi Para Terminar Una Vez Yo Leí Lo Siguiente Y Es Que Antes Del 1492 Antes De Que Colón Zarpara A su Experiencia A Descubrir América Era la Creencia Que Del Otro Lado Del Oeste Había El Fin Del Mundo Que No Había Absolutamente Nada Y Muchos De Los Marineros No Se Arriesgaban A Zarpar En Alta Mar A Una Distancia Que No Conocían Porque Tenían Miedo De Morir Tenían Miedo A Lo Desconocido Porque Creían Que A Ese A Distancia Ya El Mundo Básicamente No Existía Y En Aquel Tiempo En Inglaterra Había Un Mapa Que Literalmente Lo Que Ellos No Habían Conocido O Descubierto Lo Pintaban Todo De Negro No De Azul De Negro Porque Era Algo Desconocido Y Muchos Decían Hay Hay Dragones Hay Hay Demonios Hay Hay Peligro Hay Hay Criaturas Que Desconocemos Criaturas Que Se Tragan A Los Hombres Criaturas Descomunales Ahí Está El Mismo Infierno Pero Había Un Navegante Inglés Llamado John Franklin Que Era Un Poderoso Hombre De Dios Y Él Sabía Que La Biblia Decía Que Dios Se Sienta En El Círculo De La Tierra Así Que Un Día Él Agarró Ese Mapa Agarró Su Biblia Y En Ese Mapa En Todo Ese Punto Que Estaba Aquí Está Dios Y Yo Quiero Decirte Que Si Tú Eres Un Siervo De Dios Mientras Navegas En Los Lugares Más Oscuros Mientras Navegas A Los Lugares Desconocidos Ahí Está Dios En El Momento Quizás Más Oscuro De Tu Vida Ahí Está Dios En El Momento Donde Ya No Sabes A Dónde Ir A Dónde Acudir Donde Quizás Ya No Tienes Está Fijada En Lo Que Es Un Camino Ahí Está Dios Job Descubrió Esto Y Job Dijo Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Un Día Por Fin Estará Sobre La Tierra Nuestro Universo Es Grande Y Es Quizás No Conocido Por Lo Científico Por Muchas Personas Pero Fue Dios Quien Lo Hizo Y Lo Formó Y Cuando Nosotros Descansamos En Dios Cuando Nosotros Confiamos En Dios Podemos Estar Seguro Que Si Estamos En Él Él No Nos Dejará Caer A veces Pasamos Por Prueba Y Dificultades Para 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 Tenerle La Mano A Otros Y Por Eso Es Importante Leer La Palabra Confiar En La Palabra Descansar En Lo Que Dice Su Palabra Salmos 46 10 Dice Estar Quieto Y Conocer Que Yo Soy Dios A Veces Estamos Inquietos Queremos Los Gritos Queremos La Buya Queremos Largar A Vía Y No Aprendemos Que Lo Más Valioso Se Encuentra En La Palabra De Dios No Aprendemos Que La Libertad Completa Para Nuestra Casa Para Nuestra Vida Ya Está Plasmada En La Palabra De Dios Tenemos Que Confiar En Él Tenemos Que Descansar En Él Un Predicador Dijo Lo Siguiente Alistair McLean Estaba Contando La Historia Sobre Tawler Un Alemán Y Él Decía Que Un Día Este Alemán Conoció A Un Mendigo Y Le Dijo Dios Te Bendiga Amigo Cómo Estás Y El Mendigo Le Dijo Doy Gracias A Dios Porque Nunca He Estado Mal Y Entonces Él Le Dijo Dios Te De Una Vida Feliz Dios Te Siga Bendiciendo Y El Bendigo Le Dijo Yo Nunca Soy Infeliz Asombrado Le Preguntó Qué Dijo Bueno Cuando Hace Buen Tiempo No Me Afano Le Doy Gloria A Dios Cuando Llueve No Me Preocupo Le Doy Gracias A Dios Cuando Hace Mucho Calor Le Doy Gracias A Dios Cuando Hace Mucho Frío Le Doy Gracias A Dios Y Como Es La Voluntad De Dios Estoy Contento Sea Bueno O Sea Malo Y Eso Me Agrada Porque Le Agrada A Él Yo Hacer Su Voluntad Porque Habría De Decir Que Soy Infeliz Cuando No Lo Soy Tau Lo Miró Con Asombro Y Le Dijo Quién Eres Tú Y Él Le Dijo Yo Soy Un Rey Y Él Se Sorprendió Aún Más Y Le Dijo Cómo Que Eres Un Rey En Donde Está Tu Reino Y El Mendigo Le Dijo En Voz Baja En Mi Corazón Isaías 26 10 Dice Tú Guardarás En Perfecta Paz Aquel Cuyo Pensamiento En Ti Persevera Porque En Ti Ha Confiado No Dejes Que El Afán La Preocupación Del Mañana Te Quiten El Gozo Que Dios Puso En Ti No Dejes Que La Preocupación A Lo Desconocido Te Roben La Paz Que Dios Puso En Ti No Dejes Que Los Problemas No Dejes Que Las Dificultades No Dejes Que Las Piedras Te Roben Lo Que Dios Puso En Ti En Unas De Mis Predicaciones Y con Esto Termino Un Segmento Que Yo Tengo Que Se Llama Cuéntame Tu Historia Sin Máscaras Yo Estaba Entrevistando A Una Muchacha Que Nació Con Discapacidad Fue Abusada Física Sexualmente Mentalmente Recibió Abusos Acosos Por Personas Por Su Deformidad La Llamaban Monstro Ella Pasó Un Tiempo En Donde No Quería Vivir En Donde Se Quería Quitar La Vida Y Empezó A Afanarse Empezó A Preocuparse Por Todas Estas Cosas Todas Estas Preocupaciones La Llevaron A La Ansiedad Y A La Depresión Pero Dice Que Un Momento Escuchó Una Voz Que Le Dijo Quien Eres Tú Para Quitarte Lo Que No Te Pertenece La Vida Que Tú Tienes Te La Entregue Yo Y Tú No Eres Nadie Para Arrebatarte Lo Que Yo Te Di No Dejes Que El Afán Las Preocupaciones Del Mañana Te Roben Lo Que Dios Te Dio Trata De Siempre Estar Activo En Esas Horras Pequeñas Quiero Pedirte Que Te Pongas De Pie Hay Personas Que Viven En Un Afán Constante Personas Que No Reciben De La Bendición De Dios Porque Están Preocupados Que Van A Comer Personas Que A Veces Vienen A La Iglesia Y En Vez De Prestar Atención Para Recibir Las Herramientas Que Necesitan Para Crecer No La Reciben Porque Están Preocupados Que Tienen Que Ver La Novela A Las Diez De La No Reciben Lo Que Dios Quiere Darle Porque Están Más Preocupados En Que Tienen Que Ir A Comerse Unos Tacos No Reciben Lo Que Dios Quiere Entregarle La Liberación La Sanidad Que Ellos Empiecen A Caminar En Este Camino Llamado El Reino De Dios Llamado Jesucristo Porque Están Enfocados En Los Problemas No Vivamos Un Evangelio Ficticio El Diablo Está Ganando Terreno Diciéndole A la Gente Que Está Bien Que Puede Abortar Están Haciendo Leyes Para Matar A Miles Y Miles De Personas Niños Y Los Cristianos Afanado Que Termine El Pastor Que Me Tengo Que Ir A Comer Pero Dígale Yo No Soy Así No No Levante La Mano Yo No Soy Así En Mi No Hay Afán En Mi No Hay Preocupación Yo Soy Libre Del Afán De Las Preocupaciones Las Zorras Pequeñas La Poca Fe El No Creer En Dios El Resentimiento En Contra De Tu Hermano El Miedo Todas Estas Zorras Pequeñas Van A Ser Atrapadas Todas Estas Zorras Pequeñas Van A Dejar El Viñero Que El Señor Plantó En Tu Vida Levante Sus Manos T AV yoga 1 2 2 1 5 Gracias.